Una cita bíblica muy hermosa y que es de gran importancia para nuestro invitado del programa de hoy. La segunda carta, el capítulo 2, versículos del 7 al 9. Y dice así, esta cita bíblica, de verdad que es hermosa y por eso, para que no me engría con la sublimidad de estas relaciones, fue dado un aguijón a mi carne, un ángel de Satanás que me abofetea para que no me engría. Por este motivo, tres veces rogué al Señor que se alejase de mí, pero Él me dijo, mi gracia te basta, que mi fuerza te muestra perfecta en la plaqueta. Por tanto, con sumo gusto seguiré gloriándome sobre todo en mi plaqueta para que habite en mí la fuerza de Cristo. Esto, como les decía, está en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 12, versículos 7 al 9. Bueno, y como hoy, entonces, en este programa de Encuentro con Dios, quiero presentarles a Diego Ignacio. Ignacio, él tiene 37 años, pertenece a nuestra escuela bíblica, al grupo de universitarios y profesionales jóvenes de la sede de Suba Medina. Hola Diego, el señor Ida, qué bueno que ha aceptado esta invitación para contar estas maravillas que el señor ha hecho en tu vida. Bueno, buenos días, pues muchas gracias a ustedes, los miembros de la Escuela Bíblica, por hacerme esta invitación, porque considero que las cosas que Dios ha hecho en mi vida, pues para eso las ha hecho, ¿cierto? Para que la gente las conozca. La cita que hablabas, me gusta mucho, porque es eso, es mostrar lo que hace Dios en uno, porque con las fuerzas, pues, de uno mismo, es poco lo que se logra. Claro, así es, así es. Ahorita, qué bueno que nos profundices más de esta cita bíblica, pero que nos cuentes un poquito quién eres tú, a quién es Diego, a qué se dedican, que nos cuentes algo como en sí de tu vida cuando llegaste a la Escuela Bíblica, pues tengo entendido que llegaste en el año 2016, pero qué bueno que les cuentes a todos nuestros oyentes, y los que nos están viendo también, acerca un poquito de quién eres tú. Bueno, ¿quién es Diego? Bueno, soy de la ciudad de Medellín, vengo de una familia conformada por mis padres, dos hermanas, y yo. Soy el que ocupo el lugar de la mitad, pues, en los hijos de mi familia. Nací, crecí en el barrio Aranjuez, un barrio, pues, en ese tiempo algo complejo de violencia y drogas y un poco de problemáticas que se veían en ese entonces. Siempre tuve un sueño muy claro en mi vida, que fue el ser militar, el pertenecer al Ejército Nacional. Entonces, siempre tuve claro como esa parte de lo que quería hacer en mi vida. En mi juventud, pues, siempre me sumergí en muchas cosas, ¿cierto? Que yo ahora entiendo y pienso que es que Dios muchas veces permite que nosotros vivamos experiencias o situaciones que más adelante serán como para dar su testimonio de lo que Él puede hacer en cada uno. Entonces, estuve algún tiempo, pues, sumergido en el consumo de drogas, incluso, pues, ya en el combo, pues, de amigos. En ese entonces, pues, estamos empezando ya a conseguir como armas y todas estas cosas una sexualidad totalmente loca, desordenada, literalmente. Y, bueno, a los 18 años puedo cumplir ese sueño de ingresar al Ejército Nacional. Presto mi servicio militar aquí mismo, en la ciudad de Medellín, en la Cuarta Brigada. Un servicio militar tranquilo. Un ejército muy diferente al que se puede llegar a vivir en otras unidades, que es como tal ya vivir lo que es la verdadera guerra, ¿cierto? Ahí transcurro mi servicio. Luego inicio mi carrera como soldado profesional. Ingreso, hago parte de una unidad, pues, de choque, una brigada móvil, y nos envían a una zona, pues, muy complicada de aquí, del departamento de Antioquia, en el municipio de Ituango, entre Antioquia y Córdoba. Y, bueno, yo creo que allí empiezo a vivir etapas de mi vida muy difíciles, porque la guerra marca bastante el voz. Empezar a ver cosas tan inhumanas como las que le toca ver a uno de militar empieza a sembrar muchos odios en tu corazón y resentimientos y muchas cosas que no son saludables. Ahí transcurro, pues, cinco o seis años de mi vida como militar y me trasladan porque me da una enfermedad y, bueno, me trasladan para acá, para el batallón del municipio de Bello, y ahí entro a ser parte de las compañías de EXDES, que son, pues, las encargadas de localizar y destruir todo lo que tiene que ver con artefactos explosivos improvisados, instalados por estos grupos terroristas. Y estando en esta unidad, en el mes de diciembre del año 2011, pues, yo hoy día puedo decir que, afortunadamente, porque hoy día yo puedo ver esa situación como una bendición, ese día 2 de diciembre de ese año, pues, activo una mina antipersona y me causa la amputación de mi pierna derecha. Quiero contarles, pues, que mi vida, antes de todo esto, era una vida muy alejada de Dios. Incluso yo digo que era una fe más por obligación, ¿cierto? Porque mis padres me hacían casi que obligado a ir a misa los domingos, pero ya cuando yo tuve, como, digamos, mi mayoría de edad, que ya me independició un poco, pues, me alejé totalmente de Dios. No lo tenía presente. Era como, desafortunadamente, un agüero en mi vida. La bendición en la mañana, en la noche, y creía que con eso me bastaba, ¿cierto? Es cierto que Dios tiene un plan para cada persona. Nosotros muchas veces no lo vemos. Es con el transcurrir del proceso espiritual que uno empieza a comprender tantas cosas. Hace poco, pues, algo que me marcó mucho, que me vine a enterar, que me contó mi madre, es que yo nací un 22 de abril de 1984, un día, un domingo de resurrección. Entonces, me ha impactado mucho eso. Porque, bueno, considero que es como un inicio y una muestra de que el plan de Dios, en este caso, en mi vida, pues, desde siempre ha existido. En el momento en que piso la mina, yo cargaba una cruz en el bolsillo de mi camisa, en el bolsillo izquierdo de mi camisa. Yo, en el momento que piso la mina, pues, lo único que me da por hacer en ese momento es sacar la cruz del bolsillo y aferrarla en mi mano izquierda. Porque, bueno, la mano derecha también me quedó muy herida. Entonces, lo único que me quedó como medio bueno en el momento era mi mano izquierda. Yo me le aferré a esa cruz. Me la entregué y puse como toda mi esperanza en esa pequeña cruz que tenía ahí en mi mano. Fueron momentos muy difíciles, porque el sentir que la vida se te está yendo es muy difícil. Hubo un momento en el que yo le pedí mucho a Dios como que me dejara llegar vivo a Medellín y poder despedirme de mi madre, de mi familia. Era como lo que yo le pedía en el momento, porque hubieron momentos que no pensé que yo hoy podría estar aquí contando este testimonio. Esos dos meses de hospitalización fueron muy duros. Fueron dos meses de constante pelea con Dios, porque siempre me hice mucho la pregunta del por qué a mí. Era como lo que más me atormentaba en el momento, porque uno nunca espera, pues... Yo digo que uno siempre ve las tragedias, los accidentes y enfermedades en las otras personas, más uno nunca espera o se imagina que a uno le van a tocar, que le va a tocar vivirlas en carne propia. Entonces, lo de siempre, la pregunta del por qué a mí, si yo he sido bueno, si yo no he matado, no he robado, no he hecho pecados de gran envergadura, digamos. Entonces, uno cree que no merece estas cosas. Y es muy difícil el cambiar esa pregunta del por qué al para qué. Entonces, en estos dos meses, bueno, fueron total pelea con Dios, incluso con las mismas personas. El odio que sentía en mi corazón se incrementó impresionantemente. Bueno, era un llorar. Aparte, pues, me tocaron cosas muy duras en el hospital, en la parte, pues, física, por la complejidad de mis lesiones, de mis heridas. Pero, bueno, salgo a los dos meses, me voy para mi casa. Y fue algo difícil también porque, bueno, ya a mi familia se le incrementaron, digamos, la problemática, si se puede decir así, de atenderme ya en casa. Entonces, porque tenía que estar acostado, entonces me tenían que limpiar, me tenían que bañar. Y para uno, una persona adulta, es muy incómodo y te hiere el orgullo de una manera impresionante porque, bueno, uno acostumbraba a hacer en su vida las cosas por uno mismo. Es muy difícil llegar a un punto de esto. Bueno, ahí transcurre el mes. Me voy para el batallón donde ya nos concentraban a todos los militares que íbamos quedando heridos aquí en la zona. Me ayudó mucho porque empecé a cambiar como el punto de vista de las cosas. compañeros que quedaron, pues, mucho peor que yo, sin las dos piernas, sin las manos, ciegos. Entonces empecé a ver que en medio, pues, como de mi tragedia no había quedado tan afectado como otros. Esto me empezó a cambiar como un poco el punto de ver las cosas. Ahí sí empecé a ver como el para qué porque ya empecé a sumergirme en el deporte que es algo de lo que ha ayudado mucho en mi recuperación. Entonces empieza uno a ver que, bueno, toca ya vivir la vida de otra manera en la que se ha puesto. Salgo ya, pues, de mi vida como militar activo. Me casé y en el año 2016 aproximadamente empiezo a sufrir unas crisis psicológicas que me afectaron bastante, incluso a llevarme al punto de querer pensar como en quitarme la vida, que fue ese el punto en el que me llevó a buscar del Señor. Él siempre me buscó, o a todos, Él siempre nos está llamando, ¿cierto? Sino que nosotros nos demoramos en abrirle esa puerta. La mamá de la joven, que en ese entonces era mi esposa, ella pertenece a la escuela hace muchos años y siempre me estuvo invitando mucho que fuéramos a la escuela, que fuéramos a la escuela, pero yo siempre me le hice el loco porque uno, por lo general, siempre busca el médico cuando ya está muy enfermo. Entonces siempre me le hacía el loco hasta que llega a mi vida este punto de querer como quitarme la vida y de un poco de pensamientos que me estaban oprimiendo de una manera tal que me tocó buscar de psiquiatra, andar medicado un tiempo y es ahí donde yo decido como decirle a esta señora listo, vamos pues, lléveme porque ya lo necesitaba. Entonces yo le decía mucho adiós en ese entonces, yo he escuchado que usted sana, sáneme porque yo no puedo más y empiezo a asistir a la escuela a los lunes de pareja. Empiezo a asistir y empiezo a ver muchos cambios en mi vida, muchas transformaciones en mi forma de pensar, de actuar, de hablar incluso porque siempre Dios va transformando todas las áreas muchas veces de formas que uno ni se da cuenta. Bueno, el encuentro en sí con Cristo fue en un retiro de parejas. Yo, en estos lunes pues de parejas empiezan a hablar que iba a haber un retiro de parejas y yo siento la necesidad impresionante de ir a ese retiro pero no tenía el dinero, no tenía todo el dinero en ese entonces de lo que valía pues la boleta y le dije a Dios que yo quería ir al retiro pero que no tenía el dinero que me llevara y que si él tenía algo que decirme pues que fuera en ese retiro que me lo dijera y empiezo a orar de esta manera pues días y cosas de Dios hablando con un compañero una vez pues le comenté el tema y me dio la boleta me dio la gran mayoría del precio de la boleta para el retiro y bueno yo me tocó ajustar poquito y bueno yo esto lo vi como una respuesta de Dios impresionante asisto al retiro con muchas dudas temores y todas estas cosas que tenía en mi cabeza en ese momento y en ese retiro tengo el encuentro personal con Cristo que es el que hoy día a mí me ha sostenido y me ha mantenido la promesa que él me hizo esa noche y lo que yo pude vivir y ver fue como lo que me llevó a ese a ese querer vivir para servirle en ese reyé de parejas pues en el momento de que se tiene pues como de de adorar al Santísimo fue algo que que si uno se lo va a contar a cualquier persona es difícil de que lo entiendan y tal vez le dirán a uno que está diciendo mentiras creo que las personas que que hemos vivido estos encuentros personales con Cristo pues sabemos que él actúa de estas maneras entonces fue el sentir esa presencia tan hermosa fue el sentirme perdonado de todos esos pecados porque como les contaba yo una cantidad de pecados impresionantes y fue como el sentir ese perdón como el sentir ese volver a empezar como el sentir en mi corazón que me decía que ya no iba a estar más solo porque siempre me sentí una persona como muy sola no sé si tal vez por mi vida de militar que fueron pues muchos años los que yo mantenía en la selva incomunicado totalmente porque había tiempo donde durábamos cinco seis siete meses sin tener comunicación con las familias sin tener señal de celular entonces uno aprende como a a valerse solo en la vida y a llegar a pensar que uno está solo entonces en ese retiro sentir que que él me decía al corazón que ya no iba a estar más solo que él estaba conmigo hoy día es la promesa que me sostiene porque el comenzar este camino pues mucha gente pensará que todos se va los problemas se van a acabar o no van a volver problemas dificultades pero no se crean que llegan cosas muy difíciles que igual pues él es el único que nos da como la fortaleza para levantarnos nuevamente después de ese encuentro con el señor que ha pasado por tu vida que ha hecho el señor en tu vida difícil después de ese encuentro pues bueno desafortunadamente una ruptura matrimonial bueno que las cosas pasan como deben pasar después de esta ruptura matrimonial pues yo desafortunadamente me alejo un tiempo nuevamente y me vuelvo a sumergir en muchas de estas cosas porque bueno esto es esto es algo que es un camino de 50 y 50 no es solo de Dios y que ya él logró y ya no va a pasar nada no yo creo que es de todos los días nosotros dar también de nuestra parte para que las cosas para no volver atrás entonces bueno desafortunadamente me alejé nuevamente claro que antes de ese alejamiento pues de ese retiro yo salí con muchas ganas de servirle cierto de contar lo que él había hecho en mí lo que yo había vivido y que si lo había hecho conmigo y con tantos otros pues voy a hacerlo con cualquiera que lo busque de corazón entonces él va moviendo todas sus cosas yo siempre he dicho una frase que pues no sé si esté bien yo siempre digo que es como si Dios jugara ajedrez conmigo porque él siempre me va poniendo donde debo estar con las personas que debo estar y en los momentos que debo estar entonces después de esto llegó a mí como la oportunidad de ser catequista de colaborar en la parroquia de mi batallón entonces siempre he estado como ahí después de esto bueno desafortunadamente me alejo un poco pero vuelvo y retomo hace dos años y algo aproximadamente porque ya vi que ya me estaba nuevamente perdiendo y saliendo de control y no es lo que quiero porque yo creo que cuando uno ya conoce del Señor y de lo que él hace es imposible uno querer nuevamente estar en el pecado o vivir el pecado y estar feliz en él porque eso no va a pasar entonces vuelvo y retomo con otro R.Y. de la escuela pero este ya un R.Y. para cualquier realidad y bueno salgo de ese R.Y. con muchas ganas de continuar de continuar sirviéndole a él retomé la escuela nuevamente que es ahí donde ya estoy pues en el grupo de profesionales muy contento porque mi comunidad me ha servido mucho y desde el punto de vista o desde el tema de mi de mi de mi situación pues digamos discapacidad para que se entienda pero considero que es una palabra que no está bien dicha desde este punto he podido ayudar a muchas personas que es 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 donde ya ya veo el para qué me sucedió esto pues Dios se vale de todas las cosas incluso de las tragedias más grandes que uno pueda vivir de esas tragedias él se vale para para tocar algo otros corazones entonces se me ha dado como esa oportunidad de poder eh llegar a personas que 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 por alguna u otra circunstancia han perdido una extremidad eh o en sillas de ruedas quedan y poder como ayudar un poco en que estas personas transformen como esa mirada y cambien su su manera de ver la vida es es muy bonito y yo es Dios el Dios es Dios el que el que el que hace todas esas cosas uno es como el simple instrumento totalmente ¿cuál es el nombre de tu comunidad del grupo de profesionales y qué ha hecho tu comunidad en ti? o sea ¿cómo has vivido esta experiencia en comunidad? mi comunidad de profesionales se llama Betania se llama Betania eh ha sido muy bonito yo creo que ellos ellos han sido un gran apoyo en mis momentos difíciles porque como te decía ahora mujer eh el caminar de la mano de Dios no es que no hayan problemas incluso yo hay veces pienso que muchas veces hasta se pueden incrementar un poco eh entonces pero ya no vas a luchar solo ya vas a tener esa fuerza de Dios vas a tener esa comunidad que que te van siempre van a estar ahí apoyándote dándote palabras eh para levantarte nuevamente eh a mí la comunidad me ha servido demasiado demasiado porque bueno son dos coordinadoras eh las que tenemos muy sabias son mujeres de 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 bastante conocimiento y y y de mucha ayuda eh en la parte espiritual y en la parte del compartir del ágape siempre están muy pendientes entonces me han ayudado mucho bastante a pararme porque como te digo eh en mi vida siempre bueno eh he vivido muchas circunstancias difíciles cierto siempre me paro de una y bueno y llega la otra eh más que todo en mi psicología siempre me ha 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 como afectado mucho eso dicen que es a raíz pues como del estrés postraumático y todo esto que uno puede vivir en la guerra siempre van quedando muchas secuelas pero la escuela la escuela en general para mí ha sido de gran apoyo en esta en esta en este caminar espiritual en este caminar he tenido varios momentos que que me han marcado el principal que les contaba en este retiro espiritual fue el yo digo el el culmen de mi conversión si podría decirlo porque fue sentir esa presencia tan fuerte yo siempre he dicho que Dios por lo menos en mi caso me endulzó mucho al principio de este camino entonces me daba como muchas experiencias eh o muchas vivencias donde yo podría sentir su presencia impresionante pero en el camino él nos va nos va nos va forjando cierto entonces llegan esos momentos donde no lo sentís tan tan fuertemente pero lo sentís en una palabra lo sentís en una persona que llega y y te dice algo o hace algo por vos yo le he podido ver mucho en mi parte laboral yo ahora me desempeño eh pues como bordador tengo una máquina de confesión de bordar aquí en casa y bueno en esos momentos donde llegaba porque otra de las cosas que ha cambiado él en mí es como el desespero por la parte económica yo antes me desesperaba mucho cuando veía que mi parte económica estaba como como mal como que bueno el dinero se está acabando entonces eso me sumergía como en algunas crisis y de las cosas que en este camino Dios ha ido cambiando en mí es como ese punto el transformar ese desespero en como en calma en confianza en él entonces de las cosas que me han marcado han sido han sido esas porque han habido días donde me levanté bueno señor eh necesito esto no tengo el dinero dame trabajo dame empleo y me llaman en el día para para trabajar entonces son respuestas claras de él que yo digo Dios mío es es impresionante sino que muchas veces nosotros no queremos ver esas bendiciones nos hacemos los locos pero Dios actúa en la vida de todos diario diario Diego que que experiencia tienes tú con aquellas personas que te encuentras en tu caminar y que de alguna no creen en Dios o que viven de pronto la misma situación que tú estás viviendo que les dices tú a esas personas mujer voy a meter algo que me faltó que es importante y es que en mi en mi caminar o en mi testimonio algo fundamental es el perdón yo a raíz de todo lo que viví en la guerra de tantos compañeros que me tocó ver muertos de maneras pues para los ojos humanos traumáticas el odio en mí era grandísimo entonces cuando yo salgo de este retiro del rey de parejas empiezo a sentir en mi corazón como un deseo inmenso de perdonar de perdonar entonces empiezo a orarle a Dios a pedirle que me dejara perdonar que me concediera como la gracia de poder perdonar para yo sanarme porque el perdón pues al que más beneficia es al que al que al que lo ofrece y por cosas de Dios porque eso solo fue Dios y del deporte que practico pues se me da la oportunidad de tener enfrente a un exguerrillero un joven indígena también amputado de una pierna y con él poder hacer como este proceso de perdón cierto entonces fue un momento en el que se pidió perdón se perdonó y fue y lloré mucho yo digo que ese es el llanto más sanador que yo he tenido en toda mi vida porque después de ese llanto y ese apretón de manos con este joven yo hoy día puedo decir que no tengo odio en mi corazón hacia estas personas y es algo que solo Dios pudo hacer en mí entonces creo que es fundamental que que diga eso y creo que ese es como el tema que siempre trato de transmitirle a la gente yo a la gente ahora trato como mucho de de hablarles de Dios como de encaminarlos por el proceso espiritual porque en realidad es esto lo que lo que lo que te va a cambiar la vida porque lo ha hecho en mí entonces siempre le pido mucho a Dios que me dé como esa oportunidad de poder en medio de mi experiencia y de lo que él ha permitido en mí poder ayudar a otras personas a que transformen su vida que busquen de él el perdón es una gracia es un regalo de Dios cierto eso definitivamente no lo da sino él y más para la situación tan difícil que viviste es un regalo maravilloso que el Señor ha hecho en ti para que muchas otras personas que te van a escuchar que te van a ver vas a ser vas a ser ese ejemplo ese testimonio de que el perdón es posible también en la situación en la que nosotros vivimos en este país cierto que que es tan importante dejar atrás todos aquellos odios todas aquellas circunstancias de guerra de tantos momentos tan difíciles que ha vivido nuestro país y que tú eres uno de los ejemplos que ha salido adelante por la gracia maravillosa del Señor Amén ¿Qué les puedes tú decir a esas personas que no creen en Dios que están sin sentido de vida que están con una enfermedad que están con algo pues que los está hundiendo cierto ¿Qué consejo tú les puedes decir? ¿Tú cómo les hablarías a esas personas? Yo les diría primero que Dios existe y cada día se nos manifiesta yo creo que el mismo despertar es una es una es una realidad de que Él existe yo en este camino yo vivo con constantes dolores físicos porque bueno por las lesiones con que quedé en la otra pierna es constantemente que vivo con dolores y algo que he aprendido en este proceso que del que he escuchado demasiados testimonios de 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 personas de mi época e incluso de los mismos santos es a transformar ese dolor yo creo que ese dolor vivido en Cristo lo podemos transformar de una manera en que vamos a ayudar a demasiadas personas por conversión incluso yo lo ofrezco mucho por eso por la conversión de mi familia de las personas del mundo Dios existe yo creo que desafortunadamente muchos lo creemos o nos damos a la tarea de buscarlo cuando estamos en el fondo cuando vemos que nuestra vida ya como tú lo decías llega a ese sinsentido ese sinsentido no llega porque muchas veces vivimos sumergidos en las cosas que no tienen valor o que tienen valor para para ahora para el mundo para la gente para la sociedad pero que trascendentalmente no nos van a llenar entonces yo creo que esa esa hazaña o ese darse la oportunidad de conocer de Dios verdaderamente cambia la vida de cualquiera porque alguna palabra algo que podamos haber escuchado visto en algún momento de nuestra vida eso se va a quedar y es lo que yo creo que siempre trato de hacer siempre tratar de como sembrar una semilla y esa semilla tarde o temprano va a dar fruto va a dar fruto y esa persona llegará al momento donde las mismas dificultades lo lleven a buscar de ese Dios pues que es el que nos ha creado y nos tiene aquí mujer perseverar es difícil es muy difícil y más en este mundo que vivimos que nos consume la carne la triple concupiscencia siempre va a estar ahí dándonos duro también me ha sostenido mucho el saber y entender que es que fuimos creados para la eternidad aquí estamos de paso desde que empecé este proceso y una de las cosas que siempre le decía mucho a Dios en mi oración y aún le digo es que yo quiero ser santo es algo que parece imposible pero ¿por qué no soñar en ser santos si a la final pues para eso fue que fuimos creados me ha mantenido mucho el servicio el servirle creo que es de las cosas fundamentales que no me han permitido alejarme como les contaba pues doy catequesis ahora a los niños de los comandantes aquí en el batallón de Bello también en esta pandemia en medio de un rosario porque he entendido pues que no nos podemos soltar de él entonces soy de Eucaristía diaria y de rosario diario y cuando llegan estos momentos donde creo que a todos nos llegan donde se nos hace tan difícil orar y tener como esa comunicación con Dios en un santo rosario pues Dios la Virgen pusieron en mi corazón que debería iniciar como hacer este rosario por las redes sociales entonces Dios puso en mi camino a una joven periodista y con ella iniciamos como esta misión cierto de hacer el santo rosario todas las tardes por las redes sociales y ha sido muy bonito y ha sido de las cosas que incluso a mí en mis momentos de bajones pues me ha sostenido entonces yo pienso que y las promesas las promesas que él me ha hecho en la vida que que nunca más voy a estar solo es de las cosas que siempre me impulsan como a levantarme de nuevo a saber que con mis fuerzas no puedo pero con él lo puedo todo Diego muchas gracias muchas gracias por decirle sí al Señor muchas gracias porque nos has acompañado sé que muchas personas para Dios se identificarán contigo se identificarán con tu vida con ese deseo de perseverar y de ser más fiel al llamado de nuestro Señor Jesús gracias Diego por acompañar amén muchas gracias a ustedes nuevamente por la invitación y por poderme por permitirme dar a conocer las cosas que Dios ha hecho en mí que uno muchas veces cree que tal vez no es digno de lograr de Dios en uno pero cuando le abrimos el corazón él de seguro va a actuar en aquella persona que se disponga a escucharle y a obedecerle porque no es solo de escuchar también tenemos que poner de nuestra parte y obedecer un abrazo muy grande y Dios te bendiga a usted muchas gracias mujer Dios la bendiga y Dios los bendiga a todos los que nos escuchan y nos ven a todos los que nos escuchan